Surtigas se vincula una vez más al Festival Juvenil de Artes en Películarte y en su séptima versión premia a los jóvenes que crearon una canción inédita sobre los derechos y deberes de los usuarios del gas natural. Queridos jóvenes, tal vez algunos de ustedes se han preguntado ¿por qué nace esta alianza entre Surtigas y en Películarte? Bueno, realmente son dos los motivos. El primero de ellos es que Surtigas quiere encontrar nuevas formas de relacionarse con las comunidades y llevarles mensajes importantes sobre su seguridad y sobre los derechos que tienen ustedes como usuarios de los servicios de gas natural. El segundo de ellos, porque tenemos la certeza de que el talento de los cordobeses es inagotable y que debe ser conocido por todos. Antes de informar el veredicto del jurado, quiero agradecerles y homenajear de corazón a todos los jóvenes que se vincularon al proceso de Ponle tu Ritmo en especial a aquellos que se tomaron el tiempo y dedicaron con mucho esfuerzo a hacer unas creaciones espectaculares. Infinitas gracias al equipo de En Películarte, a los aliados y a ustedes, el público que nos acompaña hoy. Las cinco cuestiones participantes fueron evaluadas por un jurado calificador conformado por cuatro expertos de Surtigas, uno de la Fundación Surtigas y un experto gestor cultural. Y ellos tuvieron la responsabilidad de evaluar tres temas. El primero, la claridad del mensaje sobre los derechos y deberes, su creatividad y la interpretación. Bueno, estamos muy contentos de anunciarles quiénes son los ganadores. Y estos son los ganadores. Primer lugar, lo obtuvo el dueto Kevin y Calet de Lorica. Segundo lugar, para la agrupación ZUC-Sinú de Momil. Y el tercer lugar es para el dueto conformado por Samuel y Julio de Pueblo Nuevo y Ayapel. Un servicio seguro y de calidad, medición del consumo y la continuidad. Son derechos que tienes, no lo puedes ignorar. Ponle tu ritmo con Surtigas. Ponle tu ritmo con Surtigas. Este es un servicio de calidad. Estamos dispuestos a solucionar. PQRS se puede contactar. Ponle tu ritmo con Surtigas. Este es un servicio de calidad. Estamos dispuestos a solucionar. PQRS se puede contactar. Comprometido todo de la mano con Surtigas. Seguridad si brindamos. Te mereces un servicio justo y de calidad. Si a tiempo pagamos. Comprometido todo de la mano con Surtigas. Seguridad si brindamos. Te mereces un servicio justo y de calidad. Si a tiempo pagamos.